Las actrices turcas más guapas y exitosas del momento en la escena del entretenimiento turco, se destacan algunas de las actrices más hermosas y exitosas del momento. Entre ellas, Eda Eze es una figura prominente. Eda Eze interpreta a Yildiz en la serie turca Pecado Original. La trama de la serie gira en torno a las relaciones complicadas entre los personajes, y la atracción de Saika por Kerim se convierte en el centro de atención en la oficina. La tensión entre Saika y su cuñada Ender se intensifica cuando Ender organiza una cena en su casa, a la que invita a Kerim. La presencia de Yildiz en la cena agrega más drama a la situación, ya que parece haber una buena química entre Yildiz y Kerim. Mientras tanto, Kerim comparte sus planes con su amigo, y socio Mert para infiltrarse en las empresas Argun y eventualmente tomar el control de ellas. Halit, el dueño de las empresas, revela a Yildiz que ha recuperado su posición de poder. Lo que sorprende a Saika, quien tenía la intención de quedarse con la propiedad de los Argun. La serie Pecado Original presenta un enredo de emociones, y estrategias empresariales que mantienen a los espectadores en vilo. Eda Eze brilla en su papel como Yildiz, una de las actrices turcas más talentosas y atractivas de la actualidad. La serie sigue intrigando a la audiencia con su trama llena de giros y sorpresas. En resumen, la serie Pecado Original destaca a Eda Eze como una de las actrices más destacadas en la escena del entretenimiento turco, y su personaje Yildiz continúa siendo una parte crucial de la trama llena de drama y romance.